Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed y mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero ganas de ti, quiero ganas de ti, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed y mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed y mi alma. Quiero apagar en tus labios la sed y mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti.